como extrañaba estas pantallas de cara de gta online, la re putisima madre que los reveal pario a todos y no te olvides de suscribirte y activar la campanita para recibir nuevos contenidos, los dejo con el video los santos, que buen lugar para venir a vivir y visitar no, visitar a quien no si no tengo nadie venir a vivir más que nada, que buen lugar, que buenas vistas loco hola yo soy Iris, que tal están? se acuerdan de mi? claro que si no? me fui a gta 5 bueno gente, vamos a empezar con esta serie, vamos a empezar con esta nueva serie vamos a empezar a jugar gta 5, acá en el canal con nuestra chica Iris, ahora en rockstar ahora en WTF ahí arriba ahora en gta 5 gta san andreas va a ver también videos, así que quédense tranquilos así que para empezar vamos a jugar un par de carreras nos vemos primera carrera, carrera acrobática creada por rockstar games abajo en la descripción estará la crew por si a alguno se le interesa ingresar estará abajo en la crew abajo en la descripción la crew del canal se llama games si no me equivoco no me acuerdo cómo se le escriba pero está en la descripción del video y si me acuerdo de dejarlo y así que una carrera de 16 personas hace cuánto que no juego una carrera de 16 personas y supuestamente acá porque como yo soy de all gen de la play 3 se podía hasta 16 y ahora se puede hasta 30 o sea hay un montón de cosas que yo todavía sigo wow por así de serio como dicen los gallegos flipando he impactado no sé pero va a ser una carrera impresionante y yo no yo me quedé en la última que se hacen que fue que jugué puta madre en la última carrera que yo jugué fue bueno no tengo carrera la última carrera de 16 fue la de los atracos al banco la parte las atracos al banco fue la última actualización donde el último auto que ingresaron potente a la cosa fue el T20 pero como y pero como no pude pasar mi personaje no pude transferirlo tengo que empezar de cero con mi nueva chica llamada iris 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 una carrera de 21 personas y es a 5 vueltas y es de deportivos sé que metieron un montón de autos se sigue uniendo la gente sé que me tiraron muchos autos sé que sé que hay un montón de cosas que perdí lo sé así que vamos a... les espero con muchas ganas y entusiasmo que apoyen esta serie en el canal que más podemos destacar que soy un toque de la magia está porque usa Justin pero hay que ver y esta es la segunda puta vez que estoy grabando esta mierda porque me tiene... porque la anterior la grabé y no me grabó el audio del juego puto... puto... edit... grabador de video ah, bueno, perfecto no me voy a quemar entonces el cerebro vamos a... somos 18 ah, no, mentira somos... DJF2 Kini-5 IKKANGAME Bosto que no se persona no puedo básicamente va a dar una vuelta rápida del conocimiento no llegué a todos IKAN KID hate ignore mi creces de una mierda vamos a ver lo que sale de esto tan tan taran tan 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 taran y tengo lags que raro yo con lags internet de mia hijos de puto bien concha de tu mamá bien peluda vamos último lugar yay quiero ver esto que carajo hay que hacer este me lo he puesto 25 de último a cuánto pos uy 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 estoy notando como un lag o bajón de FPS o los dos vayan atrás mio vuelta 2 se me bajan los gps porque hay un montón de gente y lag bueno gracias estamos en el puesto 12 hújoo como lo pase ay dios 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 mio ay 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 no 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 hijo de puta que sos sos el mas hijo de mil puta la puta que te reveal parió hijo de puta y ahí viene la patulla, antichupapija, este a punto no lo había agarrado, me cagaron dale, dale, vuelta 3, olvidate el primer puesto, sabelo anda la mierda está imposible el puesto nuevo record, dejate de hinchar a pelotas vamos a pistear a la común campeón, vamos a pistear a la común campeón, dale, 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 dale ya, esto está re imposible para el pueblo puesto si llego al podio, para mí va a ser un objetivo personal completado pero ya estamos en la vuelta 4 mirá lo que derrapa papá, fue este auto, la concha de su madre dale, gracias por el empujón vamos, 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 vamos dale, dale hijo de puta anda la mierda son los más hijos de puta que pude conocer es más última vuelta, eh todo too fast, a ver si hago tiempo record sin chocar bueno, si es que acabo la carrera también, no si me apuro llego bien, peor quedé en el podio, no quedé ni en el top 10 la concha de tu mamá dale que se acaba eh, dale que se acaba, dale oh oh dale no me voy a quedar otra vez en F no como lo anterior dale 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 al menos no quede en F puesto 22 impresionante bueno gente en la descripción antes de empezar va a estar el Discord osea, va a estar el canal de un amigo mio que empezó hace poco el Youtube me gustaría que si se pueden pasar ayudarle, darle una mano, me ayudare un montón y también abajo en la descripción esta un server que creamos exclusivamente, donde esta el y donde estoy yo ehh que mierda me elijo ehh donde va a estar, bueno donde esta el y donde estoy yo y que mas agregar nada mientras hacemos una vuelta olímpica ehh también si quieren jugar conmigo me pueden agregar en Steam como DonGamer o DonGamer10 le va a salir una foto de Kaneki donde ese es ese yo mira que lindo vamos a ver que sale de esto vamos a ver que sale de esto a la mierda a la mierda Dale Mierda, 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 mierda Mirá esto, bro Acrobacia ¿Qué pensás? Que yo no aprendí a jugar Pero yo no sé jugar Concha tuya Perotudo Bueno, mientras vos fuiste Yo ya fui y vine A la mierda A la mierda ¿Sabes quién se pasó? Mirá, mirá, mirá Va Vamos pisteándolas Dale, dale, dale Dale La bate No importa Hijo de puta Por forro te pasó Por forro Hijo de puta Ya perdimos La concha de la lora Me da Dios Me retentean estos pelotudos De mierda La concha puta De tu hermana Boludo Dios ¿Con qué necesidad? Encima le salió mal Y se chocó también Puta que los remiel parió Boludo Me retentean esta mierda Ya acabó el primer lugar Viste la puta que te parió Anda la concha Bien de tu hermana Me voy a terminar octavo A no ser Pelotudo Ni el podio Llegó la concha De su madre Esta moto Esta regarda Que no puede hacer Un puto caballito Dios Bueno gente Dejen su like Suscríbanse Recomiendenme acá abajo En los comentarios Que quieren que hagan en GTA Porque ahora puedo hacer Varias cosas Podemos jugar online Podemos hacer varias cosas Dejen su like Suscríbanse Y nos vemos Hasta la próxima Yo soy Gamer Bye